No hay razón a dudar que Dios lo puede hacer. Él lo hizo ayer, aunque ayer no hay razón que Dios lo puede hacer. Mi Dios lo puede hacer y hacer, aunque ayer no hay razón a dudar que Dios lo puede hacer. Él lo hizo ayer y también no hay razón que Dios lo puede hacer. ¡Oh, pues saludo a su hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay razón a dudar que Dios lo puede hacer. Él lo hizo ayer y también no hay razón por no haber razón. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer y hacer, no hay razón, que Dios lo puede hacer, Él lo hizo ayer y también, no hay razón, Dios lo puede hacer, caminaré, en la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios, caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz de Dios, oh voy, voy, voy en la luz, 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 en la luz de Dios, caminaré, en la luz caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Oh, Aleluya, Amén, 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 y el que luz nos ha dado en esta edad, mi hermano, Aleluya, le aman a Él con todo su corazón, digno es el Señor, oh cantemos, Cristo vive hoy, porque Él vive y nosotros vivimos. Aleluya, Aleluya, Amén, Amén, Amén. Oh, Cristo vive hoy, oh, Cristo vive hoy, oh, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy, oh, Cristo vive hoy, oh, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy, oh, Cristo vive hoy, oh, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy, oh, Cristo vive hoy, oh, Cristo vive hoy, oh, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy, una vez más, oh Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy, aleluya, Él es un Dios del presente mi hermano, mi Dios es real, es real en mi ser, me has lavado con su sangre carmesí, su dulce amor, oh es para mí, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, es real en mi ser, me has lavado con su sangre carmesí, su dulce amor, es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, hay cosas que, oh hay cosas que, yo no comprendo, lugares hay, donde yo no iré, pero si sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, Oh mi Dios es real, aleluya me ha alabado, con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, aleluya me ha alabado, soy feliz porque el Señor me sacó, de no ver si no por Cristo que sería de mí, soy feliz porque el Señor me sacó, soy feliz porque el Señor me sacó, soy feliz porque el Señor me sacó, de no ver si no por Cristo que sería de mí, soy feliz porque el Señor me sacó, estás feliz porque el Señor me sacó, estás feliz porque el Señor me sacó, de no ver si no por Cristo que sería de mí, soy feliz porque el Señor me sacó, cantaré porque el Señor me sacó, cantaré porque el Señor me sacó, de no ver si no por Cristo que sería de mí, soy feliz porque el Señor me sacó, soy feliz porque el Señor me sacó, de no ver si no por Cristo que sería de mí, cantaré porque el Señor me sacó. Oh la nube de gloria se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, aleluya, amén, amén. Oh la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, ven, ven, levántate ya, ven, levántate ya, y tu fe aumentará, ven y movámonos juntos, la nube de gloria se mueve, y su vida recibirás, muévete con Él, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, ven, levántate ya, ven y movámonos juntos, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, la nube de gloria se mueve, Dios está aquí, muévete con Él, ven, levántate ya, y tu fe aumentará, ven y movámonos juntos, la nube de gloria se mueve, y su vida recibirás, muévete con Él, muévete con Él, amén, amen, 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 aleluya, digno eres Señor, aleluya, cuán bueno es adorarle, el día llegó, yo sé, podemos decirlo, que el día llegó, aleluya, aleluya, el día llegó, Yo sé que el día llegó, yo sé que el día llegó Hoy yo siento la brisa de su espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó, el día llegó Yo sé que el día llegó, el día llegó, yo sé que el día llegó Hoy yo siento la brisa de su espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Oh, ven mi hermano, ven mi hermana, mira que el día llegó Ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó Oh, saludo a su hermano una vez más Aleluya Bendito sea su nombre Oh, ven mi hermano, ven mi hermana, mira que el día llegó Oh, ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó Hoy yo siento la brisa de su espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó Oh, ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó Oh, ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó Oh, vamos subiendo una escalera Una escalera, vamos subiendo Una escalera, vamos subiendo Una escalera, la escalera de acá Oh, ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó Oh, ven acerca de a la fuente, mira que el día llegó Y resplandece Y resplandece Encontré Y resplandece Y resplandece Encontré 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 Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Deseo de venir a adorar al Señor. Amén. El transmista David decía ya, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor y de él. Amén. A veces uno invita a alguien y no, por nada se alegra. Más bien debiera alegrarse. Bendito Dios. Que Dios le bendiga esta mañana. Gloria al Señor. Yo quiero invitarlos a ir a las palabras del Señor. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 12, verso 9. Y también en Marcos 16, verso 15 y 16. Jeremías 12, verso 9. Yo quiero que lo busquen en la Biblia porque esto es un tema nuevo para mí. Verdaderamente. Ya les voy a relatar por qué fue esto. Amén. Pero vamos a leer la escritura y también Marcos 16, verso 15 y 16. La versión que yo tengo no, no, la verdad que no me gusta. Pero la versión antigua yo creo que está mejor. Y esa es la que vamos a leer. Entonces, Jeremías 12, verso 9, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es mi heredad ave de muchos colores. No están contra ella aves de alrededor. Vení, reuníos vosotras todas las bestias del campo. Vení a devorarlas. Y el verso 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, tornaron en desierto y soledad, mi heredad preciosa. Amén. Vamos entonces a Marcos 16, verso 15 y 16. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Rostro inclinado, vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor. De darnos, Señor, esta oportunidad de estar reunidos, Señor. Y agradecido, Padre, de tu escogencia, Señor. De tu gran amor que has tenido para con nosotros, Padre. Quizás no nos damos cuenta, Señor, Padre. Y pasamos muchas veces cosas desapercibidas, Señor, de lo que tú, Padre, has hecho con nosotros, Padre. Yo te pido que esta mañana abras cada vez más nuestros corazones para permitir más gracia tuya en nosotros, Padre. Te pedimos tu guianza, Señor, y tu bendición. Y que nos ayude para entender, Señor, Padre, esta mañana el tema que hablaremos, Padre. Pedimos tu gracia. Yo creo que será sencillo, Señor. Así que no será ni un esfuerzo, Señor. Puedes decir amén a tu palabra, Padre. Gracias por todo, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te alabamos esta mañana, Señor. Gracias por todo. Bendice a tu pueblo. Algunos que están a través de la línea, Señor, de Internet conectados, Señor. Te pedimos que los bendigas a ellos, Padre. Y que le des, Señor, esa valentía para ser identificados, Señor, como uno de aquellos que saldrán de esta tierra de una forma sobrenatural, Padre. Pedimos tu bendición y gracia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Puedes tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como ustedes ya están informados, estamos viajando con nuestro hermano Jesse Robledo para África, a Uganda, especialmente, específicamente a Uganda. Y, bueno, el pastor allí, hermano Gideon, ha enviado una invitación y, bueno, aquí la tengo y es para, bueno, si la necesito. Y, bueno, me causó una gran curiosidad el nombre del tabernáculo allá. Y, bueno, está en inglés, dice Peter Berd, ministres. Y dije yo, ¿qué es esto? Nunca había oído. Peter Berd, ministres. Ay, bueno, me gusta. Dije yo, ¿cómo voy a ir a un lugar que ni siquiera entiendo por qué le han puesto así? Pero, en realidad, en el español es el ministerio del pájaro salpicado. Hay varios manchados o moteados. El ministerio del pájaro salpicado. O sea, un pájaro de muchos colores, que tiene muchas pintas. No solamente tiene un color, tiene muchas pintas, muchos colores. Dije yo, ¿qué es esto? Bueno, dije yo, me gustaría verlo. Y, la verdad, que me fui a la Biblia, a Jeremías, ahí donde aparece esta expresión. En el Antiguo Testamento aparece esta expresión. Y ahí lo hemos leído y lo hemos tomado. Y, bueno, en el español, en la Biblia del español, dice, es mi heredad como un ave de muchos colores. Dice, no están en contra de ella, las otras aves están en contra de ella. Y dice, vení, reuníos vosotras todas las bestias del campo, vení a devorarlas. Y en esto, mi hermano, me llevó a una antigua canción que fue grabada en 1937. Y yo digo yo, ¿qué revelación tenían en esos años? Manobranla recién comenzando, mi hermano, su ministerio. Amén. Y le voy a leer en español la canción, pues, está en inglés grabada y es muy antigua. Y quiero ver que si esto cuadra con el mensaje o no. Ustedes dirán, una antigua canción, un himno muy antiguo. Dice, qué pensamiento hermoso estoy pensando en cuanto a un gran pájaro manchado. Recuerdo que su nombre está grabado en las páginas de la Santa Palabra de Dios. Todas las aves se están reuniendo a su alrededor y ella es despreciada por esta banda de pájaros. Sin embargo, el gran pájaro manchado en la Biblia es uno con la gran iglesia de Dios. Todas las otras iglesias están en contra de ella. Ellos, ellas envidian su gloria y su fama. La odian porque ella es elegida. Y no ha negado el nombre de Jesús. Amén. Deseosos de reducir su nivel. ¿Se recuerda la palabra estándar? Amén. Deseosos de reducir su estándar, su nivel. Ellos observan cada movimiento que ella hace. Anhelan encontrar errores en su enseñanza. Pero en realidad no encuentran ningún error. Amén. Ella está extendiendo sus alas para un viaje. Yéndose para un dulce más allá. Cuando la trompeta suene en la mañana, ella se levantará al cielo. Amén. En la presencia de todos sus aborrecedores, con una canción nunca antes pronunciada, ella se levantará y desaparecerá en un momento hasta que la tribulación termine. Amén. Amén. Me alegro de haber aprendido de su mansedumbre. Estoy orgulloso de que mi nombre esté en su libro. Porque yo quiero ser uno que no teme ver el rostro de mi Salvador. Amén. Cuando él descienda desde el cielo, en la nube que él escribió en su palabra, ¿se recuerda en el culto del miércoles? Amén. En la nube que él escribió en su palabra, gozoso seré llevado a su encuentro en las alas de este gran pájaro manchado. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Amén. Hay una iglesia. Amén. Hay una novia. Amén. Hay muchas iglesias. Pero es una la escogida. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo se manchó esta ave? La nube que dice en el antiguo, cuando ellos iban a adorar, tomaban el sacerdote una palomita y el palomito, ¿me entiendes? Y le cortaban la cabeza al palomito y la ponían así colgando y la palomita abajo. Y ella comenzaba a ser salpicada con sangre. Amén. Y luego que el palomito moría por ella, luego esta palomita salía, la soltaban y ella, mientras movían sus alas, iba manchando, corriendo por la tierra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice Manobranan, esa es la novia de Jesucristo. Yo quiero hablarle de ella esta mañana. Amén. Ella está aquí en esta tierra para llevar santidad. Amén. Para llevar verdad. Amén. Para llevar, mostrar a Jesucristo al mundo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. La novia. Amén. Rodeada de todas estas iglesias que la aborrecen, porque ella es escogida. Amén. Ella nos escogió a sí mismo. Dios, el ave, la gran ave, que es Jesucristo, mi hermano, la escogió a ella. Amén. Ella nos escogió, Él la escogió a ella. Amén. Gloria al Señor. Y ella con gozo, mi hermano, está recorriendo el mundo ahora. Amén. Yo diría, Señor, ¿qué tengo que ir a hacer a África? Amén. Pero ahora Él me dio la respuesta. Amén. Tenemos que ir adelante con el Evangelio que Dios nos ha dado. Amén. Sin agregarle, sin quitarle, diciéndole al mundo que hay un mensaje. Amén. Que Dios ha restaurado su palabra. Amén. El Evangelio de vuestra salud. Amén. El Evangelio de vuestra salvación. Amén. El nombre de Jesucristo ha sido restaurado. Amén. Hay una novia que sale de esta tierra. Amén. Hay una tribulación que viene, pero ella no estará aquí. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Amén. Puede sentarse, mi hermano. Alabado sea Dios. Amén. Estamos aquí para representarlo a Él, mi hermano. Amén. Él nos manchó a nosotros para que llevemos su sangre. Amén. Llevemos su santidad. Amén. Un día será ella expuesta. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Digno de honra. Amén. Digno de gloria. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice el profeta en el mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios viviente era un tipo de Cristo. Y la gran ave salpicada es la iglesia que ha sido salpicada por la sangre de su compañero muerto, Jesucristo el Salvador. Y ella está cruzando el mundo hoy en día. Amén. Un ministerio de la ave salpicada. Amén. Ella está cruzando el mundo hoy en día moviendo sus alas, clamando santo, santo, santo al Señor. Amén. Estoy contento que yo sé de ella. Estoy tan contento que mi nombre está en su libro. Amén. Puesto allí, no por mi benevolencia, no, Señor, yo nunca estaría allí ni por su benevolencia, sino por la benevolencia y la misericordia de Dios. Amén. Antes de la fundación del mundo, Amén. puso nuestros nombres en su libro. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Ese es el Evangelio, mi hermano. No es por obras. Amén. No es por ser bueno. Amén. Si no fue su escogencia. Amén. 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 Él puso su nombre, mi hermano. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Él entonces prueba su vida resucitada a medida que él mismo se vindica. Ella, la novia, es independiente de todas las demás. Ella es una mujer independiente. Aleluya. Una gran ave de muchos colores. Amén. Que significa manchada. Con manchas pequeñas. Que es diferente de todas las demás. Ustedes recuerdan en la Biblia sobre eso. La gran ave manchada. Pero ella tenía su nombre. Ella tenía su vida. Amén. Amén. Había no oído usted la historia de esta ave. Yo tampoco. Pero este es el tiempo. Amén. Esta es la hora para un gran ministerio. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo puedo decir soy cristiano y no muestro lo que tengo, lo que es un cristiano? ¿Cómo puedo andar caminando por ahí con una vida del diablo y una vida, mi hermano, que no representa el evangelio? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, todo este montón de iglesias, así llamadas cristianas, están en contra de la novia. Amén. Porque ellos quieren que ella, mi hermana, dice, puede usted quitar su estándar, bajar su nivel, que usted baje el nivel de ellos. Ellos lo van a luchar para que esa es la lucha hoy. Que seamos como las demás iglesias. Que seamos como el mundo. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero ella está, ella es uno con esta gran ave. Amén. Ella es uno con él. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Cómo manchaban ellos la ave? Ambas eran blancas. Y luego ellos le cortaban la cabeza a una de ellas y derramaban la sangre sobre la otra. Y la ave manchada con la sangre roja aleteaba de esta manera. Y la sangre clamaba, santo, santo, santo. A medida que bañaba la tierra. Amén. Y por todo el mundo, predicad el evangelio. Amén. El evangelio no solamente es de palabra, también es una vida. Amén. 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 El evangelio tiene que vivir en nosotros. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Así Cristo, el compañero muerto, puso su sangre, la vida de su sangre dentro de nosotros, llevando su sangre, clamando, santo, santo al Señor. Es un ave de apariencia rara, seguro que lo es, pero ella, la novia, es identificada por él. Y ella es independiente de todas las demás. Amén. Y te unirás únicamente a ella mientras ambos vivan. Te unirás únicamente a él, la palabra. Sin adulterio, sin alguna señal de denominación, sin alguna señal de credo, sin adulterio en lo absoluto. Amén. La palabra y sólo él. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. La novia no necesita nada de denominación. Amén. La novia no puede estar mezclada con denominación. Amén. Como yo le decía el día pasado, hay un hombre predicando con un programa de una denominación sacado de internet para predicar mi hermano y con el like, con el powerpoint, usando un sistema denominacional para predicarle a la novia. ¿Qué mezcla es esa? Amén. La novia no necesita eso. Amén. Ella recibe inspiración del mil, de la ave mayor. Amén. De la ave grande, que es la ave manchada. Amén. La cual la mancha a ella con su sangre, con su vida, con su inspiración, con su espíritu. Amén. Amén. Ella es independiente. Completamente independiente. Amén. 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 Ella no tiene que formar asociaciones, ni grupos, mi hermano. Amén. Ella es independiente. Amén. 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 Señor, ella depende de él solamente. Amén. 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 que lo manche déjese manchar mi hermano déjese salpicar por esas gotas solo una gota de su sangre hará un cambio en nuestra vida este es el tiempo mi hermano vemos como mi hermano todos han sido salpicados con suciedad, mundialidad miren la gran iglesia mi hermano hoy día como está miren los escándalos como están miren las iglesias mi hermano en el mundo entrando en ellas amén, todo ese espectáculo y yo para entretener la gente pero si este mensaje no lo entretene a usted mi hermano tiene que buscar otra entretención pero esta es la entretención de la novia oírlo a él oír lo que él dice gloria al señor bendito Dios aleluya ella no está interesada en lo que dicen las demás iglesias que dijo él que dijo él ella no está interesada en la novia no está interesada en las demás iglesias amén usted está interesada en lo que él dijo se quiere oír a Cristo mi hermano las demás iglesias van a querer bajarle su nivel que usted sea igual que ellos bajar su estándar amén que hermosa palabra esa amén en inglés en español que la usamos también pero mi hermano bajar su nivel que bajemos a ese nivel eso es todas estas aves alrededor por eso Jeremia mi heredad es como la de una ave salpicada que todas las demás aves quieren ir contra ella hermano yo no hice esta canción esto es palabra esto es mensaje amén vean las canciones nuevas mi hermano que han traído muchas de ellas mi hermano no tienen nada de espiritual pero esto es algo completamente espiritual escrito muchos años atrás amén bendito Dios amén eso es Cristo la palabra él era la palabra él es la palabra y la iglesia llega a ser la palabra por medio de él quien la hace a ella parte de él y eso es la palabra otra vez identificada personalmente por él solo su propiedad solo su propiedad ella es redimida por él por medio de él para él y solo para él correcto entonces la razón por la cual el diablo está huyando es que eso se está revelando bendito Dios no somos salvos no somos salvos porque hacemos cosas buenas no somos salvos porque formamos sociedades para ayudar a los viejitos o para ayudar al enfermo no somos salvos por eso somos salvos porque él hizo un plan de redención gloria al señor no hay precio que podamos pagar mi hermano la muerte mi hermano aunque podamos morir no 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 salva pero la muerte de uno sí aleluya porque al morir ese la sangre que él derramó no era sangre judía ni gentil no era la sangre que nosotros tenemos era la sangre de Dios y al nosotros ponernos debajo de la cruz al ser salpicado por esa sangre gloria al señor nos santifica que hermoso programa mi hermano gloria al señor y luego mi hermano nos suelta aleluya para que vamos por el mundo diciendo santo 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 al señor aleluya bendito sea el señor bendito sea Dios gloria al señor amén puede sentarse por eso que el diablo está huyando porque eso está siendo revelado amén amén de cuánta gente se esfuerza en la vida por querer ser salvo e irse al cielo y hacer cosas bien y al final quieren hacerlo mi hermano y perdóname aquí y perdóname no 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 hay nada que eso nos pueda llevar solamente la gracia de Jesucristo gloria al señor el puso los nombres de sus elegidos antes de la fundación del mundo y cuando él le revela su nombre cuál es su nombre no es Juan Pedro ni nada mi hermano es la palabra la que él puso en el principio la cual viene usted y usted la reconoce esa es la palabra esto es Cristo dice usted ese es el verdadero evangelio gloria al señor amén gloria al señor decía que hablando de este papa que es un gran teólogo dice un hombre tan estudioso mi hermano que conociendo y que estudia la verdad la verdad de que es el hombre más ignorante que hay mi hermano porque el hombre más sabio está ahora sobre la tierra y se llama la novia de Jesucristo porque ella conoce los misterios que fueron escondidos antes de la fundación del mundo lo que ni un papa ni un cardenal ni un obispo pudo saber aleluya esto es revelación amén esto es lo que está siendo revelado el plan de redención aleluya gloria al señor puede sentarse amén hermano 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 este es un mensaje que es Cristo es el misterio de Dios revelado estamos en un tiempo peligroso recuerden la escritura dice que cuando estas cosas comiencen a suceder el tiempo no sería más ella está desvaneciéndose y nosotros vemos la manifestación y él tendrá una iglesia novia lista en los últimos días como es que lo va a hacer hermano hermano dice yo no sé pero él dijo que la tendría él lo probará una llamada fuera de entre las demás correcto el ave de muchos colores que ha sido manchada con su sangre ven llamada fuera todos los demás de la bandada están en contra de ella ella es despreciada y rechazada amén refiriéndose a Jeremías 12 aleluya como podemos predicar algo que Manobrana no haya dicho amén gloria al Señor amén es así su heredad no se ve usted acosado por amén toda esta amistad tenemos amigos que nos quieren bajar del nivel amén cuando nos relacionamos mucho con ese grupito mi hermano que hablan cosas obeses hablan de los demás amén y quieren bajar nuestro nivel como no te das cuenta hermano mezclado mi hermano con esa bandada no esta ave es independiente es alejada de todo ese bochorno aleluya aleluya gloria al Señor está contento hermano amén bendito Dios aleluya todos los demás de la bandada amén están en contra de ella ella es despreciada y rechazada amén bendito Dios pero el ave de muchos colores ahora no me importa cuánto el autor quería estar en desacuerdo con eso él está equivocado recuerden que hizo esa ave que fue el ave de muchos colores tomaban dos aves mataban una y la sangre la rociaban sobre la otra compañera y eso era para el lavamiento de la lepra y las manchas de sangre clamaban santo 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 al Señor y ese fue nuestro compañero Jesucristo que fue inmolado y su sangre está sobre nosotros clamando santo santo al Señor todas las demás aves estoy agradecido que mi nombre está en su libro no aquí en la tierra pero allá arriba no en alguna piel de cabra pero más bien en la piel de un cordero eso es correcto bendito alabado sea Dios a veces perdemos el tiempo mi hermano mezclado con estas demás aves que hacemos ahí que hacemos ahí mi hermano si no lo representamos a él en esa manera amén tenemos que alabarlo a él y mostrar que él ha hecho una obra en nosotros no hablando solo de palabras sino mostrar que ha hecho una obra en nosotros la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia nos quita la lepra del pecado amén nos limpia mi hermano bendito sea el Señor gloria a Dios entonces como no ir por ahí por el mundo mi hermano diciendo santo 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 al Señor aleluya aleluya porque vamos a callar la voz que está pasando iglesia ha sido manchado o no ha sido manchado aleluya gloria al Señor digno de alabanza hay uno hay uno me quedan un poco sorprendido no sé estarán chequeándose mezclado con esa banda de pájaros amén que lo único que quieren hacer es bajar su nivel lo único que quieren hacer es quitarle que usted renuncie como dice la canción ella no ha renunciado al nombre de Jesús el nombre de Jesús es una torre fuerte y a ella correrán lo justo aleluya gloria al Señor como necesitamos más ministerios amén de ave manchada bendito Dios aleluya ahora sí que tengo ganas de irme hermano todavía me preguntaba hasta este día mi hermano no el día pasado si hay que ir tan lejos mi hermano a qué qué va a predicar allá no simplemente mover las hadas que la sangre de Jesucristo que está en mí pueda manchar a otro mi hermano gloria al Señor muchos ministros y mucha gente no tiene nada de sangre mi hermano solo bla bla amén pero mi hermano tenemos que tener esa sangre gloria al Señor bendito Dios y esa sangre salpica a otro y salpica a otro y vamos todos diciendo santo 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 el Señor aleluya gloria al nombre del Señor alabado sea que digno de honra mi hermano digno de gloria amén puede sentarse hablando como el águila estremece la nidada y esta vieja madre cuando ella vuelve la cabeza orgullosa y vea sus polluelos en sus alas a menudo he pensado que haría Dios cuando vea su iglesia tomar su posición en la palabra para reclamar las promesas que Dios hizo como gira la cabeza la águila orgullosa para mirar a sus polluelos arriba de sus alas aleluya y ver como los ama con amor verdadero ver a cada miembro del cuerpo posicionalmente ocupar su lugar los hombres de negocio cristiano en su lugar el ministro en su lugar el profeta en su lugar tenemos que ser un cuerpo mi amado no varios cuerpos o puros miembros nomás de que sirve ser un miembro pero si no es puesto en el cuerpo oh yo soy que yo soy de la novia de la novia que pero de que parte eres amén la novia es un cuerpo es el cuerpo místico de Jesucristo y ella tiene cada miembro tiene su lugar en el cuerpo amén y para que esto funcione bien mi hermano hay una cabeza y la cabeza es Cristo aleluya aleluya gloria al señor la novia es el cuerpo de Cristo no bromeando no bromeando como amaya a veces estaba alemana no si la ella es el cuello no no tonterías no venga con ese tipo de bromas amén la novia es el cuerpo de Cristo aleluya y ella tiene su ella es miembro la novia es un miembro mi hermano es parte de ese cuerpo y ella posicionalmente puesto si Dios no lo puso mi hermano a predicar pues usted es parte importante como lo hemos dicho de un reloj mi hermano arriba afuera usted ve la esfera pero atrás que es lo que hay toda una máquina de que le sirve la parte de afuera si la máquina de atrás no está bien ella está puesto engranaje tras engranaje puesto posicionalmente en su lugar y todo sincronizado da para que el de afuera diga que está bien la cosa son las tres son las cuatro amén gloria al Señor ve hacia donde la novia está yendo amén estamos yendo a un lugar de posición mi hermano Dios tiene que posicionar su iglesia porque esta iglesia mi hermano de un periodo de 30 40 días estremecerá el mundo los enfermos serán sanados por la palabra gloria al Señor no estaremos orando dijo el siervo el día pasado gloria al Señor no estaremos diciéndole el nombre de Jesús no habrá autoridad en la novia gloria al Señor cuando él esa gran ave manchada le da autoridad a esa ave salpicada los diablos por eso el diablo está aullando el diablo le teme teme que Dios complete su obra el diablo teme mi hermano que Dios termine su obra en nosotros gloria al Señor porque el diablo va a tener que soltar la herencia la herencia a los hijos de Dios atados encadenados mi hermano el diablo tendrá que soltarlo gloria a Dios gloria a Dios yo quiero sentir la presencia de Dios cuando él vea sus aguiluchos agarrados de sus alas la madre orgullosa mi hermano de que ellos se han puesto en sus grandes alas cuáles son las alas de él antiguo y nuevo testamento agarrado ella de ahí mi hermano la madre aguila mirando orgullosa sus polluelos aleluya agarrado de las promesas de Dios agarrado de cada palabra que él dijo un ministerio del ave manchada oh señor aleluya llévame donde tú quieras oh Dios dígale usted llévame una ciudad llévame un pueblo llévame para testificar que Jesucristo es el mismo llénemos los siglos llévame en medio de mis compañeros donde quiera usted sea un testimonio vivo de que Cristo vive hoy que todavía su sangre tiene poder mi hermano hay poder en la sangre aleluya puede sentarse gloria a Dios ella no acepta ella no puede mezclarse con denominación e idea de hombre mi hermano que es lo que hemos tenido mi hermano ministerio mi hermano trayendo falsas interpretaciones falsa mi hermano inspiración llevando a la gente mi hermano al mundo a la confusión pero la novia esta ave manchada no está haciendo eso ella tiene una perfecta revelación del programa de Dios aleluya gloria al Señor porque cuando oigo a alguien mezclado con iglesias mi hermano apóstatas muchas de ellas apostataron hace cientos de años atrás y aquí viene la cola del mundo mi hermano trayendo toda su falsedad amén tiene que soltarse de eso porque esta iglesia es independiente completamente aleluya bendito sea el Señor aleluya aleluya vea usted cada miembro del cuerpo posicionalmente ocupando su lugar los hombres del negocio cristiano en su lugar el ministro en su lugar el profeta amén en su casa amén entonces esa vieja madre deja escapar un grito es cierto que su corazón se emociona y está llena de alegría porque sus pequeños aguiluchos conocen su lugar y están todos listos y ella llega vea usted y su iglesia Dios pone su iglesia o que día cuando Dios pone su iglesia en la palabra y se llega a una cierta hora que volamos en las alas de esta gran ave manchada el gran águila de Dios el gran Espíritu Santo anclado en la palabra aleluya gloria al Señor estos aves manchadas mi hermano manchados por la sangre de él están yendo por el mundo pero un día viene la más la más grande un día esa más grande nos tomará en sus alas y nos llevará de esta tierra no es esto una historia hermosa mi hermano no es hermoso oír este evangelio saber que un día él nos sacará de esta tierra que habrá una resurrección que nuestros cuerpos van a ser cambiados en un abrir de ojos que nos levantaremos de esta tierra oh Señor este es el tiempo la hora ha llegado águilas de Dios aves manchadas aleluya levántense para un gran ministerio bendito sea el Señor gloria a Dios aleluya gloria al Señor puede sentarse oh siguiendo el mensaje como la águila estremece en su unidad si hay algo que la iglesia del Dios viviente necesita esta noche es otro salto de todas las barreras denominacionales de todos los ismos simplemente amén corte dice cada línea amén para esa libertad y saltar él te dará luz a lo lejos en las alas de un pájaro manchado gloria al Señor como estando en la novia todavía mezclado amén mezclado denominacionalmente es como la historia del aguilucho mi hermano amén allí estaba el aguilucho la madre águila lo salió a buscar esa historia siempre hermano la contaba y a mí también me gusta recordarla a veces y ve usted como el aguilucho cuando escuchó su mamá la mamá que le gritó Jesucristo el mismo ayer y por los siglos que es eso eso nunca lo había vivido aquí en las gallinas aleluya y nunca escuché eso aquí en las gallinas aleluya y digo mamá que es eso parece que es mi mamá porque esta señora que tengo aquí de gallina nunca me ha considerado su hijo y cuando miró hacia arriba vio esas más tremendas alas casi cuatro metros mi hermano pasaba por arriba aleluya amén y dijo mamá puedo puedo ir arriba si hijo tu puedes da un brinco haz algo y dice que lo aguilucho lo que hizo fue brincar y solo cayó a nuestro lado y así lo hemos pasado en este mensaje hermano brincando de una denominación de este mensaje a otra pero Dios no quiere eso mi hermano Dios quiere que usted vuele y usted se agarre de las promesas de Dios cuando usted toma este mensaje usted tiene autoridad en usted no importa que persona quien sea el personaje usted le dice así dice el Señor esto es lo que dijo un profeta se acabó el asunto gloria a Dios a eso Dios lo llamó hermana a eso Dios lo llamó hermano a que usted tome el mensaje suyo y usted lo haga suyo gloria al Señor Dios lo hizo libre eso es lo que está diciendo el profeta aquí mi hermano que es lo que tenemos que cortar estos cabos que nos pegan un rinco pero nos tienen agarrados amén puede sentarse me recuerdo siendo un joven que llegué a este mensaje vinimos a una reunión especiales aquí en mi en Guarpen y bueno yo quedé maravillado de lo que estaba oyendo hasta ese día cuando salimos para afuera el pastor me dijo sí pero nosotros sabemos más que eso y dije qué raro es esto yo estoy feliz y este que el pastor me está diciendo una cosa contraria y yo qué cosa ¿me entienden? eso es porque mi hermano estos quieren que usted vaya y se goce pero le tienen un cordel amarradito le tienen la pata y cuándo va a volar así quiere volar un poco pero no no te entusiasmi tanto no 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 señor este mensaje lo hace libre amén no para ser un libertino sino para sujetarse a la palabra de Dios para decir esto es lo que dijo un profeta como lo estamos leyendo aquí para qué cree que Dios le dio todo un montón de librería mi hermano esta es la edad hermano que tenemos más mensajes mi hermano que lo que la gente tuvo en los días de Pablo se imagina Pablo mandaba una carta como hacían fotocopia de eso en esos días nada de eso tenían que ir con la misma carta hasta que la carta se hacía pedazo hoy tenemos la oportunidad de tener todo el mensaje tenemos la oportunidad para ser completamente libre cuando el hijo del hombre os hubiera libertado entonces seréis verdaderamente libres y él lo liberta a usted por la palabra él lo liberta a usted por el mensaje gloria al señor amén bendito Dios aleluya gloria al señor digno de onda en encuentros como este en momentos como este en un público como este en el que podemos hacer ese gran salto al sentir su poder llegar hasta nosotros con su palabra y llevar y llevarnos y alejarnos de las preocupaciones terrenas pequeñas y de las cosas amén que nosotros tenemos él es su padre él te ama y el tiempo de estremecer el nido ha llegado por eso que la iglesia hoy están cerradas mi hermano que tremendo mensaje Dios nos ha dado aquí con el siervo de Dios que vino mi hermano pero la iglesia no 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 amén cerradas no quieren venir ¿por qué? este mensaje libera a la gente un mensaje predicado por un ave manchada por la sangre de Jesucristo va a liberar la gente pero las iglesias los pastores tienen atada a la gente no vienen como antes ¿por qué vinieron antes? porque todavía estaban mezclados pero ahora es el tiempo de una gran reunión ahora es el tiempo mi hermano para estremecer el nido el tiempo para que las águilas comiencen a mover sus águilas para que practiquen cuanto pueden volar mi hermano todo el tiempo queremos volar que salí contento en la reunión a los tres días está en el piso a los tres días ya está todo desganado no sé si a alguien menos todavía le estoy dando tres días algunos salen de la reunión salen ya desganados no señor hermano tiene que practicar más usted tiene que volar más alto amén amén usted no puede andar en el suelo todo el tiempo es águila pero no tiene fuerza no tiene fuerza no tiene fuerza y recuerde que las águilas son de cuatro metros dos metros por el lado mi hermano así que es moverla así no, ¿qué va a volar así mi hermano? no, no, no es tiempo de estremecer el nido porque el nido mi hermano de las águilas tiene que hacerse pedazo se le va a poner duro el nido amén todo lo suavecito y lo compañerismo y la amistad se va a tener que salir va a quedar las pullas solas hasta que usted se atreva a volar aleluya que si usted hermano el día que está volando ya no tiene que ver si papá viene papá no viene el esposo viene el esposo no viene el hijo viene usted es la que está volando aleluya gloria a Dios Dios puso el nombre suyo no el de su esposo ni de su hijo ni de su hija Dios puso el nombre suyo esta no es la familia verdadera la familia verdadera la que Dios puso su nombre en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo esa es nuestra familia verdadera gloria al señor aleluya alabado sea Dios gloria al señor puede sentarse porque esto va para la internet muchos de ellos que escuchan a través de la internet mi hermano atrévase a volar mi hermano no todo el tiempo usted va a crecer oyendo solamente la internet usted va a tener que volar buscar donde hay más águilas llaman la palabra de Dios no se refugie mi hermano que ando en casa aprenda a volar en los días del profeta la gente aprendió a volar no le importaba la distancia que tenían que viajar no le importaba donde tenían que dormir ellos querían oír la palabra de Dios conocí muchos de esos soldados allí en Jefferson Mill gente que da antes de ellos para saludarlos como soldados pero hoy tenemos una gente mi hermano que le duele un callo y ya no quieren venir que tipo de águila no quiero sacarme este saco para no seguir más largo mi hermano quiero hacer más corto amén gloria al Señor aleluya amén aleluya ahí llega el saludo chifero eso no eso no es el mensaje todavía no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre amén no me cuente usted que la iglesia que falló aquí que el pastor allá no usted buscará un sitio aunque sea en el fin del mundo usted se esforzará hará todo lo que Dios mi hermano Dios le concederá para cumplir la palabra amén gloria al Señor alabado sea Dios bendito Dios para siempre también esto para los que trabajan lejos no viaje tanto y quédense día afuera para llegar frío aquí esta sangre no se desvanece esta ha estado por dos mil años y lo va a mantener a usted ungido santo 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 al Señor gloria al Señor aleluya amén el entonces prueba su vida resucitada amén gloria al Señor a medida que el la va mostrando aleluya gloria al Señor digno de honra mi hermano alabado sea Dios se acuerdan de una historia de ese hombre que fue a buscar novia el vaquero él no quería una de esas que se pinta ni que amén que se contan las puntas él no quería una de esas para que hablemos claro amén amén no quería una que le pongan como dije estaba en México le dije como las muchachas ponen su su perfil en Facebook que le hacen otros también si también he visto otros ahí con gafas no se me entiende lo dije esa vez me acuerdo en México y la hija del hermano que estaba en casa y Oscar por poco me echaba afuera no pero la niña dijo papá dijo parece que el hermano me vio un Facebook yo no la había visto solo dije eso y llegó la pobre chica ya dije yo aquí me van a echar para afuera papá por eso que hay que andar con dinero por ahí hermano con una tarjeta porque puede suceder que lo echen afuera una y la hermana la niña no dijo papá parece que el hermano me fue en Facebook me vio en Facebook dijo y yo no la había visto no vi su perfil amén otros se colocan como ay no sé cómo se muestra no sé ya lleguemos amén este vaquero buscando novia llegó allá a ese lugar y todas estaban preparadas amén mostrándose con un gran avivamiento aleluya amén las baterías en la iglesia como le hacen ¿me entiendes? yo cuando fue Jeffersonville no encontré nada de batería mi hermano el piano y el órgano dije que yo me parece bien esto y bueno hay las iglesias todas arregladas usted sabe estoy disparando ¿para qué estamos? digamos claro ¿me entienden? y grandes cantantes y todo eso mi hermano ve usted preparadas para que la vean ¿y qué es lo que sucedió? el hombre no quería nada de eso ya estaba hasta aquí con eso y mientras la fiesta había sucedido el gran avivamiento aleluya y todo eso ¿qué hizo? mi hermano él empezó a salir a tomar aire ya estaba la fiesta había saturado el aire y cuando vio allá vio a una mujercita lavando había terminado la comida y usted sabe la cantidad de platos que queda eso es lo peor usted sabe que muchas muchas no quieren lavar platos ¿me entienden? se va a la fiesta y nada y todo el mundo quiere irse ya todo el mundo quiere irse estamos ayudando los diáconos se terminó la fiesta y todo el mundo quiere irse ¿me entienden? nadie quiere limpiar porque se sució ella estaba lavando platos y el hombre la miró la estuvo observando y vio en ella lo que él quería amén vio en ella lo que él quería y después y se la acercó así con bastante respeto le dijo te he estado observando ella dice que se sintió un poco cohibida al ver al que todos estaban esperando al hombre de Chicago que venía con amén con los pergaminos de mentir de ser el dueño del hijo del gran hacendado todo aquello y bueno cuando él se la acercó le dijo mira yo estoy observándote y yo encuentro en ti lo que estoy buscando y ella toda cohibida le dijo te voy a decir una cosa quieres casarte conmigo aleluya no es lo que nosotros podamos ofrecerle a él es lo que él ve en nosotros amén es lo que él ve en nosotros amén y dice mira de aquí a un año amén yo volveré por ti y durante todo ese año fue un calvario para ella ella se preparaba pero las demás se burlaban de ella como podías cogerte a ti que es lo que tienes tú que puedes mostrarle a él ella no tenía nada pero ella tenía algo que al hombre le gustaba y la novia tiene algo que a él le gusta mi hermano porque porque él quiere que usted aprecie su palabra él quiere que usted diga amera su palabra él quiere que usted acepte el mensaje de este día enviado por su profeta gloria al señor amén gloria a él amaba eso mi hermano gloria al señor al año justo mi hermano parecía que él no venía ya y así está la novia parece que él no viene pero él viene amén a última hora se escuchó el carruaje allí venía a él y ella estaba lista ella se ha preparado gozémonos y alegrémonos démosle gloria porque son venidas las bodas del cordero gloria al señor amén ella aleluya ella brincó ese carruaje y se la llevó mi hermano la novia está esperando por esa gran ave también que viene por esas aves manchadas bendito sea el nombre del señor gloria a Dios para siempre amén hermano brana dice en mensaje probando su palabra habrá una resurrección de los muertos él lo confirmará eso es correcto él lo probará habrá un rapto de la iglesia como es que va a suceder yo no sé pero él lo probará su palabra es verdadera habrá un milenio él lo probará es su palabra habrá un cielo nuevo y una tierra nueva él lo probará porque así dice su palabra y sólo los justos estarán allí él también lo probará eso es correcto solamente los que han sido hechos parte de esta palabra ven será la parte y la posición de ellos en esta palabra para la edad de ellos serán los únicos que estarán allí porque eso es lo que es él es la palabra y que es una mujer la imagen del hombre y que es la iglesia la imagen de la palabra ven eso exactamente ven así que allí estará exactamente solamente los verdaderos creyentes de su palabra conocen esto y pueden creerlo y Dios les ayuda a probar que sí es verdad eso es correcto gloria al Señor puede entenderlo hermano puede darse cuenta del mensaje que Dios nos ha dado amén sólo la novia estará allí ella es parte de su palabra amén ella es la única que ha sido manchada con esta sangre y ella está yendo por el mundo diciendo santo 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 al Señor gloria a Dios para siempre amén bendito Dios que Dios mi hermano le ayude y pueda mi hermano en su corazón poner estas palabras en su vida mi hermano yo quiero mover mi sala yo quiero pegar un brinco un brinco definitivo mi hermano amén y que ya mi hermano pueda mover sus alas no ve usted los pajaritos mi hermano me recuerdo el año pasado había un nidito arriba tratamos de ayudarlo al pobre pero él nunca pudo volar ¿me entiende? por más que lo cuidamos y le ayudamos mi hermano ¿qué lo hicimos? se caía lo ponía para arriba y se caía al piso otra vez no logró volar y así pasa con muchos creyentes andan de porrazo en porrazo no logran volar pero este es tiempo de volar que usted se sostenga por sus propias alas aleluya si hay una cosa que me ha gustado del águila mi hermano hablando de la naturaleza del águila dice que ella es completamente independiente el águila cuando ya ella sale a volar depende de su madre depende de estar en el nido pero llega el tiempo de volar en que ella mi hermano ya no necesita porque ella ya aprendió a cazar aprendió de su madre como matar carne fresca ella no come carne denominacional ella no come carne podrida ella no está como las demás águilas pues yo decía en México los hermanos hablaban del águila y del águila bueno le dije no casi le dañé el mensaje porque mira pero de que clase de águila me estaba hablando hay un águila calva que es la cabeza blanca que usted la ve por todos lados es los hermanos y todos las tenemos allí pero que es del águila dorada esa es la verdadera águila amén pues ella es independiente la otra yo tengo una fotografía donde está comiendo hasta basura ¿me entienden? son águilas pero comen basura pero el águila dorada no come basura solo come carne fresca ella no acepta nada que no sea la palabra gloria al señor oh yo espero mi hermano que se levante una gran como cuando uno va a un sitio y están las aves ahí mi hermano y uno se acerca y mire como hay ese sonido allí aleluya me recuerdo estábamos allá en Honduras y fuimos allá había cantidad de aves en una isla pequeña y el hermano nos lleva allí mi hermano mire hermano como se va a levantar eso se levantó mi hermano un ruido de alas levantándose allí yo espero oír ese ruido no de una vela sola no yo quiero un grupo completo mi hermano aves manchadas levantándose gloria para mezclarse con el novio aleluya para salir de esta tierra bendito sea el nombre del señor oh que gran ministerio mi hermano que tiempo es el que vivimos cree usted que podemos ir al mundo mi hermano cree usted que podemos ir a mi hermano y predicar el evangelio que Dios nos ha revelado y por todo el mundo y predicar el evangelio el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no creyera será condenado que Dios que Dios le bendiga levántese águila de Dios no permanezca más allí mis hermanos sea un aguiluche gloria al señor diga de señor permíteme volar a las águilas yo quiero volar como tú Dios yo quiero ser como las águilas se imagina un águila que todo el tiempo está en el piso ¿cuándo? ¿vas a volar? una vez siempre en el piso tiene que ser un pollo pero un águila está volando ellas andan no no ha visto algún documental de las águilas como ellas andan amén ahí viene un viento en contra y ellos saben como ya necesitan ya no necesitan mover tanto las alas porque ya aprendió como moverse bendito Dios que Dios nos ayude mamá águila está esperando gloria al señor se ve que tenemos que volar porque mamá águila nos está esperando con sus alas extendidas parece que ella no va a bajar a la tierra no dice él que nos encontraremos con él en el aire así que tenemos que aprender a volar a volar mi hermano que mamá águila se acerque y nos agarramos de ella porque para ir al más allá necesitamos ir agarrados de ella que Dios les ayude mi hermano bendito sea el señor usted chequeese mi hermano que tipo de ave es mi hermano o si se siente avergonzado porque unas manchas de sangre andan en el traje que ahora queremos andar viendo entienden nos miramos hasta en el espejo como estamos pero que es si nos caen unas manchitas de sangre esta mañana se va manchado a casa gloria al señor aleluya yo amo yo ahora si que amo esta ave manchada más todavía oh yo quiero aprender más de él yo quiero saber que es lo que él es para mí él es una gran ave amén que nos sacará de esta tierra que Dios le bendiga lo aman a él gloria al señor aman su palabra oh bendito Dios podamos decir amén la canción del amén aleluya gloria al señor saluda a su hermano que está al lado aproveche amén 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 Amén, 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 amén. ¿Quiere usted volar? Amén, 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 vamos a mover las alas mi hermano, amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 nos vamos mi hermano, amén, 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 amén. Amén, 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 am Amén, 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 amén. Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, oh si volaré, amén. ¿Cree usted que vamos a volar? Nueva su sala esta mañana, mi padre. Volaré, oh, volaré, oh, volaré, oh, cuando volaré, oh, 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 volaré. Yo volaré, oh, volaré, oh, volaré, oh, volaré, oh, cuando aquí termine ya. Yo volaré cuando la trompetazo en ella, yo volaré a un hogar de gloria al más allá. Yo volaré cuando todo aquí termine ya, yo volaré. Yo volaré cuando todo aquí termine ya, yo volaré. Aleluya, gloria al Señor. Señor, gloria al Señor. Padre, esta hermosa canción compuesta muchos años atrás, Señor, estas hermosas palabras de tu siervo hablando de esta historia, Padre. Señor mío, yo te agradezco, Padre. No lo había visto, Padre. Señor, quizás de otra manera, quizás, pero nunca de esta manera. Padre mío, esta es la hora. Este es el tiempo para los nidos ser estremecidos. Señor, para que las águilas vuelen, Señor, para que tomen su lugar en el cuerpo, Padre. Para que nos agarremos de esa, Señor, a las grandes de la más grande ave manchada, la cual nos sacará de esta tierra. Señor mío, gracias por tu palabra, Señor, como nos animas, Señor, como nos hablas tantas cosas en la Biblia, Señor, misterios y cosas que están escondidas allí. Padre mío, yo te pido tu gracia. Señor, vemos tantas iglesias, vemos tantas religiones, vemos tantas, Señor, predicadores, pero que no están, Señor, manchados con esa sangre, Padre. De tal manera que puedan manchar al resto, Padre, con la única sangre que los puede limpiar, limpiar del pecado, Señor, de la lepra del pecado. Señor, yo te pido tu gracia, que aquí en este lugar, Señor, esa sangre opere, que cada persona que viene aquí sea manchado, Padre, que no salga aquí sin una mancha. Padre, quiero decir que salga manchado, Señor. Padre mío, limpiado, sí, de la mancha del pecado, pero esta es otra clase de mancha en la sangre de Jesucristo, goteando en nosotros. Yo te pido tu bendición, Padre, que nadie salga de aquí, Señor, sin ser transformado. Tu palabra nos transforma, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos. Llévanos lejos, Señor. Llévanos, Señor, donde hay más águilas, Señor. Donde hay más aves moteadas, Señor. Padre, para revolotear entre ellos, Señor. Padre, y decir santo, santo, santo al Señor. Gracias por todo, Padre mío. Esta mañana no te olvides, Señor, de los enfermos. Tú sabes que tenemos carga por ellos, Señor. No te dejes, Señor. No te olvides, Señor. Yo sé que no te olvidas, pero te lo decimos, Padre mío. Sana a tus hijos, Padre. Sana a tu pueblo, Padre. Señora, vívanos otra vez. Renueva nuestra experiencia. Quita las penas que hay en nosotros y danos el gozo del Señor, Padre. Gracias por todo, Padre. Tu bendición sobre cada uno lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, Señor. Amén. Amén. Gloria a todos. Amén. Amén. Aleluya, oh, por su sangre. Oh, Jesús nos dio un camino el cual nos creyó. En su presencia, por su sangre, por su sangre, y por su sangre, por su sangre, entramos en su presencia. Por su sangre, por su sangre, por su sangre, Jesús nos dio un camino. El cual nos tenga en su presencia, por su sangre, por su sangre, por su sangre. Entramos en su presencia, por su sangre, Jesús nos dio un camino. El cual nos tenga en su presencia, por su sangre. Y por los que esperan en el Señor, sus fuerzas renovarán. Y se recortarán con alas de águilas. Y ellos correrán y no se fatigarán. Enséñame, Señor, a esperar. Y los que esperan en el Señor, aleluya. Sus fuerzas renovarán y se remontarán con alas de águilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!